A partir de, como les mencioné anteriormente, a partir del 21 de septiembre del año 2015, nosotros asumimos las competencias, entonces estamos dando atención a las denuncias que a nosotros nos llega como GAD. En el caso específico de Guasuntos, el compañero teniente político solicitó una socialización para poder hablar de todo lo que son las granjas porcícolas. En el caso específico de aquí tenemos permisos ambientales como es el certificado ambiental y un solo registro ambiental que es de un criadero de cerdos, ya que en el catálogo de actividades nos da una escala que de 1 a 20 tiene que ser certificado ambiental y de 20 a 1.500 registro ambiental, como es en el caso de la señora Zoyla Gawancela que es la que tiene un criadero de cerdos aquí en Guasuntos. Después del recorrido veo que la respuesta y la aceptación de la gente es muy buena, ya que como hemos evidenciado y ustedes nos han acompañado, existe un total aseo de las granjas porcinas que existen aquí y esperemos que siga manteniendo así la gente, ya tanto es por el bienestar de las personas, de las dueñas, de los propietarios y como de la ciudadanía en general que aquí vive, para que no exista molestia, no exista denuncias y que puedan vivir en un ambiente sano, que es lo que nosotros queremos como hogar de la provincia y estamos dando el control y seguimiento.